Y que es lo que le pasa a ustedes, es que no van a cantar mambo El ayuca, la goza Cantando las todas las sanguíhuelas del mundo Ayer a ti te vieron, a ti te vieron, llorando por mi También ellos me dijeron, desde que era un primo, ya no eres feliz Ayer a ti te vieron, a ti te vieron, llorando por mi También ellos me dijeron, desde que era un primo, ya no eres feliz Ven, coge mi consejo y aprende a nadar Con tus lágrimas tú te vas a jugar Tengo otra jeva, con ella me voy a casar Ella está más buena y me lo sabe más Que era lo que tú pensabas, cuando a mí tú me engañabas Cuando a mí tú me decías, voy a salir con mis amigas Regresaba de peinada, no había fuego en la cama Ese amor que yo sentía, se borraba cada día Siempre hablándome mentiras, te temía en la mira Te encontraron en la esquina, con un tipo de lomina Que te traiga a ti la tierra, eres una sanguíhuela No me va a matar, ya yo tengo otra morena Ayer a ti te vieron, te vieron, te vieron, llorando por mi También ellos me dijeron, desde que era un primo, ya no eres feliz Ayer a ti te vieron, te vieron, te vieron, llorando por mi También ellos me dijeron, desde que era un primo, ya no eres feliz Rompe zapato Ahora ando como Ale Rodríguez Botando las sanguíhuelas Y viviendo feliz En la yuca Pa' gozar Oye Ocambo Productions Súbelo Y tú crees que de acuerdo a lo que tú me hiciste Yo voy a volver contigo, tú estás loca, eh Era lo que tú pensabas cuando a mí tú me engañabas Cuando a mí tú me decías, voy a salir con mis amigas Regresaba de peinada, no había fuego en la cama Ese amor que yo sentía, se borraba cada día Siempre hablándome mentiras, te temía en la mira Te encontraron en la esquina con un tipo de lomina Que te traiga a ti la tierra Eres una sanguíhuela No me va a matar, ya yo tengo otra morena Ayer a ti te vieron, a ti te vieron, llorando por mi También ellos me dijeron, desde que era un primo, ya no eres feliz Ayer a ti te vieron, a ti te vieron, llorando por mi También ellos me dijeron, desde que era un primo, ya no eres feliz En la yuca Me voy Ayer a ti te vieron, a ti te vieron, a ti te vieron, llorando por mi